No es una alegría, de verdad. Para mí estar sentado abajo frente a ustedes, hablando de un tema que verdaderamente nos ha causado mucho dolor a mí, a mi familia y creo que a mucha gente. Les agradezco a ustedes por haber atendido este llamado, pero en esta oportunidad, en esta reunión voy a tener que hablar sobre casos concretos que han pasado en estos últimos años con mi persona, con mi familia, mi esposa y mi compañía, que ha sido atacado de una manera feroz, de una manera bastante agresiva por el señor Manuel Pulsa, Páginas Libres y el señor Carlos Felicio. Dante mucho tiempo he aguantado estas calumnias continuas, pero últimamente ya este año, el 10 de febrero, llegó a su límite porque no solamente ya era un ataque contra mi persona, sino contra mi esposa y luego contra la compañía Spanish Transportation. Creo que tienen todo un límite y que me estén llamándome corrupto, que compro conciencias, que compro congresistas, diplomáticos y que estoy teniendo dinero, que estoy usando dinero mal habido de Perú, continuamente ese tipo de ataques pues tiene límite. A pesar de que en dos oportunidades, le he dado la oportunidad a ellos a que puedan rectificarse y corregir las acusaciones, no las han hecho. El año pasado, primero en el mes de julio, llamé al señor Manuel Pulsa para que se rectificara y no continuara con esas acusaciones de llamarme banquero del buquimurismo. Y para nosotros, los peruanos, creo que exactamente entendemos cuando alguien te llama que eres el banquero del buquimurismo y cuando ellos dicen que yo estoy prácticamente usando los 6 mil millones que están fuera del Perú, de la producción del Perú, significa mucho. Y yo he tenido que aguantar todo eso, pero como decía, el año pasado conversé con Manuel Pulsa aquí en mi oficina y la cortí y iba a tomar una acción legal contra él si es que él continuaba con ese tipo de ataques. Pero él no paró, él no paró sus escritos de ofensa, a pesar que él me dijo que sí, que ya no iba a escribir, pero él mentió y volvió a seguir atacando. En este año, después del 10 de febrero, sobre el evento que se organizó en Pareson, atacando a mi esposa por algo que no dijo ella y tomé la decisión de tomar los servicios de unos abogados para demandarlos. Los abogados me recomendaron que lo primero que teníamos que hacer era una carta para que ellos se rectificaran y pararan de esos ataques y todo eso iba a terminar ahí. Yo acepté terminar mi proceso, mi acción legal contra ellos y que ellos se rectificaran. Les mandé una carta, le mandó el abogado a preparar una carta legal, se le mandó advirtiendo a ellos que si no se rectificaban y paraban esos tipos de ataques, yo iba a tomar una acción legal. Y después de que recibieron esa carta, estos señores fueron mucho más agresivos todavía. Se burlaron, comenzaron a escribir mucho más fuerte, razón por la cual yo decidí tomar una acción legal. Cuando tomé una acción legal y les llegó la demanda a ellos, se fueron mucho más agresivos todavía. Incluso escribieron amenazarme, amenazándome con venir hacia mí con hachas y machetes y empujarme contra el tráfico. Razón por la cual yo hice otra acción legal en la corte criminal de Clinton y ellos tienen un cargo en la corte criminal de Clinton en el que tienen que presentarse con un abogado porque ya fueron la primera cita del 31 de julio de este año. Ahora, es un caso que se está en la corte a decir, ¿qué es lo que pasó? Ellos nos tienen que demostrar que mi esposa dijo lo que ellos dicen, que ellos dicen que mi esposa puede comprar. Acá, correctamente mencionan... Que con mi plata hago lo que quiero, traigo a quien quiero y compro a quien quiero. En conexión directa de que nosotros estamos comprando a los congresistas, a los políticos. Ustedes se pueden imaginar a alguien que tendría que estar fuera de su mente a expresarse de esa manera. En primer lugar, ella no tiene nada que ver en ese evento, no es parte de ese comité de Defensiva Apex. El que organizó el evento fue un fiembro de Defensiva Apex, que acá están varios miembros, que pusimos cada uno 500 dólares para los gastos de todos esos viajes. El tema que yo hablé con el señor Omar, yo sí me acerqué a hablarle a él, porque no me gustó sus impresiones o sus opiniones que dijo dentro de la sala. Ni siquiera afuera estuvo el señor Felice, que fue el mío que él fue, que estuvo adentro. Ni siquiera vio qué le dije yo al señor. Yo sí puedo reconocer que yo me acerqué a él, a reclamar. Y este estivo, el señor Willy, que está aquí. Yo fui, yo, él no me agredió para mí nada, yo me acerqué. Pero él, el señor Kun, se está tomando lo que yo hablé, como que yo traje y compré a Jornita, si yo no tengo nada que ver en la oficina Apex. O sea, él agarró palabras, que según yo dije, para agarrar y decir, ¡oh! que en un reporte dice, ¡oh! la señora se fue de boca. O sea, se le escapó, como a mí se me escapó, de que yo compro todo. ¿Quiere trajero con licita? Acá están los señores, con testigos, yo ni siquiera... En un instante. Yo no tengo que ver nada. En un instante. La discusión que yo tuve con él es porque él se puso así como muy esto, como muy grosero. Y sí me dijo, me comentó, o sea, cosas así, pero yo no hablé nada más. Tendré que demostrar. Tendré que demostrar. Lo que estoy pidiendo es que paren de hacer calumnias falsas y ofensas hacia mi persona, mi esposa y mi compañía. Lo que estoy pidiendo es que se rectifiquen. Yo no soy nadie para pararlo a un medio de comunicación donde la constitución americana lo protege de gran manera. Nadie es aquí en los Estados Unidos, yo creo que incluso en otro país del mundo puede parar un medio de comunicación que sigue operando. Yo no tengo ninguna intención. Lo que estoy pidiendo es que se rectifique todas las calumnias y ofensas que están escribiendo continuamente sobre mi persona. Ese es el fin mío. Para terminar, en una de las ediciones, cuando usted le solicitaba, como peruanos que somos todos y debemos de llevar la fiesta en paz, usted le dio la gran oportunidad a ellos de disculpar a la persona de usted y su esposa públicamente en su periódico. Como establece el artículo 4, en ley de prensa, que si hay alguna carta aclaratoria o que tenga que corregirse en la emisión de un ejemplar del periódico que particularmente se edita, nosotros tenemos por ley la obligación de sacar una respuesta a esa carta aclaratoria en el mismo tamaño, en la misma página. Si no somos penados legalmente. Entonces, a mí me causó bastante sorpresa que ellos, en la edición que ponen unas disculpas públicas hacia su persona, más grande estuvo el artículo que escribieron en la libertad de prensa. O sea que desde ahí comienzan a confundir la situación de ellos. Aparte de eso, sacaron una foto que a muchos les pareció la persona de usted con unos lentes puros, llenos de dólares. Yo creo que eso tal vez colmó la paciencia y retó a que usted tome definitivamente una acción legal. ¿Es eso cierto, señor? Completamente cierto. El señor Kunza se le dio dos oportunidades a él para que se ratificara el año 2012 aquí, se nos sentamos a conversar arriba. Es más, ese día él me vendió un aviso de mil dólares para la Perú y la Perú. ¿Qué? Vino a venderme un aviso, se lo compré. Y prometió no escribir más y siguió con la ofensa. En la segunda oportunidad se le dio una carta para que se ratificaran tan poco. La carta que mencionas es una burla a una ratificación que se le exigió. Y completamente ofensivo, poniendo la cara mía lleno de billetes y continúa hasta ahora. Esta semana pasada escribe un artículo con mi nombre a una persona comiendo dólares. Señores, ¿qué tipo de personas son aquellos, señoras, que no respetan a otro ser humano? Afirman que compro y vendo, compro conciencias, compro congresistas. ¿Quién compra a otra persona? Es una ofensa para todos nosotros. Nadie, un ser humano creo que no está en venta. ¿Quién se puede comprar y vender? Es ofensivo. De que ya le han puesto la demanda y siguen y continúan. ¿Qué van a hacer si ellos siguen continuando? Víctor, gracias por la pregunta. Mira, aquí hay leyes. Hay leyes. No es que sea un país de personas que no tienen reglas. Acá creo que Estados Unidos es un país de reglas. Todo tiene un límite. Al límite llegamos. Lo acabo de decir, ellos continuamente publican en su periódico, publican en internet, publican todo eso. Eso tiene que parar. La justicia tiene que llegar y ellos tienen que afrontar la justicia. De algo temprano tienen que afrontar la justicia porque no pueden así ellos estar encima, se creen encima de la ley y pueden hacer lo que se le da la gana. No puede ser. Así que estoy decidido a todos en esta oportunidad a ir hasta las últimas consecuencias, a que estos señores demuestren todo lo que han estado inscribiendo hasta la fecha. Yo no voy a parar hasta que estos señores se rectifiquen. Yo creo que acá se estén. Gracias.